Mensaje del Arcángel Miguel Despertar del Kundalini Saludos Queridos trabajadores, y encendedores de la luz, guerreros ligeros, y porteros de la puerta de la luz, los amo incondicionalmente. Y en este momento los recorro con mi espada de luz, para despertar su Kundalini. Estoy contigo, constantemente. Ahora estoy fortificándote, a medida que mi espada, recorre tu columna vertebral, desde tu chakra superior, a través de cada una de tus vértebras, para que si no lo has hecho antes, despiertes ahora, a la Kundalini, así se mueva a lo largo de tu columna vertebral, mientras se dirige hacia arriba. Soy el Arcángel Miguel, y con mi espada, corto ilusión, tras ilusión. En este ahora, de diversas maneras, pueden ayudarse en sus trabajos duros, o dificultades, para poder evolucionar, sin grandes esfuerzos, e incluso ninguno. Queridos, sin embargo, muchas veces adoptan posturas ingobernables. Pero puedo decirles, con total seguridad, que las ilusiones no tienen oportunidad contra nuestra común, y afilada espada. Querido hombre, disponte a cortar a las groseras inexactitudes, con las que has vivido. Cortalas con el amor, y la luz. En este ahora, estás más entrenado, y capacitado, por la diversidad de frecuencias que te rodean. Por lo tanto, sabes que puedes cortar, a lo que permanece sin luz, sin un sufrimiento extremo. Puedes cortarlos con espadas grandes, o pequeñas, porque tú y yo trabajamos juntos. Pídeme ayuda, en tus momentos dudosos, porque esta es mi misión. Corta a cada ilusión a tu manera, no tienes que hacer lo mismo siempre, en absoluto. Encerrar amor, y luz en los trabajos que realizan, son modelos de conducta mucho más grandes, de lo que pueden comprender. Permanece firme en las estrellas de tu universo interior, como el ser estelar que eres. Mis guardianes, celebro con mi absoluta verdad a su grandiosa victoria, porque ahora pueden sostenerse con sus propios pies, algo digno de enmarcarse. Sonrisas. Soy el Arcángel Miguel. A través de Beatriz Matzen. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.